Queremos unidad en mi comunidad, mi solidaridad Debemos respetar a la vida para vivir en paz Hay que no dejar de pensar en otros, de encontrar en ti El talento para compartir, no destruir, respetarse los unos a los otros Y así vivir un momento de cambiar, de encontrar la unidad Debemos respetar a la vida para vivir en paz El entorno surge como una respuesta a una necesidad De profesionales jóvenes que necesitábamos un espacio Compartir gastos y colaborar El proyecto inicial es la rehabilitación de la calle Francisco Hernández Girón Uno siempre dice esto de cambiar el mundo, que bestia Y uno de chiquito siempre dice voy a cambiar el mundo y nadie le cree Pero es que hay que empezar Aquí están, aquí están las uvillas, vamos a separar uvillas Esta es mora, no es cierto Mora, bugambilla Mora, bugambilla Mora, bugambilla Mora, bugambilla Y ojalá todo esto que hemos vivido Haya sembrado esas ganas de seguir adelante Y esto es el inicio Vamos a tu chiquitar ¡Muy! 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 ¡Muy!